Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? La saluda WillGames aquí con Among the Sleep Parte 3 Que nos quedamos llegando a la casa del osito Teddy Bear Y a ver qué pasa en esta edición Yo quiero que me expliquen algo ¿Cuándo mierda se baja si nunca lo veo pasar ni por al lado ni por atrás? ¿Cómo es esto? Tenemos que encontrar un camino a la seguridad Un camino a fuera de esta maldita A ver si voy a caer esa tabla ¿Qué le pasa? Maldito oso, como que me avienta la puerta en la cara No temas Tú y yo lo sé, le hacemos juntos, claro Tú vas a matar, yo lo sé ¿El teje qué? El teje enjambre algo así A ver, ¿dónde estás? Ah, no te puedo ver, te quería meter acá Cierra No, pero tengo un lugar muy chico para mover el mouse Ya empezamos Dale Dale Puta Ahí está Ahí está A ver, ¿qué otra cosa? Aquí tengo que estar casi seguro de que aquí va a ir una tarta de pastel No sé por qué No, la tienes, a ver, a ver Otra Sí, suena más clara ahora ¿No lo piensas? Toma, ¿qué crees? Vente por acá Venga, no tenemos tiempo para perder Cuál es tu paso Mira, ¿dónde pisas? No, me gusta cuando me dicen eso porque siento que voy a caminar y va a salir alguien gritando Me están hablando, puta madre Looting Ahí estoy con un acompañante No sé si quiero salir en cámaras No, dice que no Bueno El punto es que hay un ente por allá En la habitación Así que es de escuchar risitas No soy yo Ni es un fantasma Porque siempre que me carga el nuevo mapa se me ve la No lo entiendo Ok, esto ya se ve más Feo Esta está entreabierta Ahí está, ya sí es el arreglo Pero No, no quiero ir tampoco a gatas Porque me van a asustar ¿Qué es este lugar? Creo que tengo que estar En silencio No, yo no soy muy bueno con esas del sigilo, eh No, a este lo advierto Me está dando muy buen speed de esta casa No es especial porque hay árboles a la mitad de la pinche sala Vamos a gatas ¿Qué exactamente es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? Ah, las cajitas musicales en juegos de terror en especial, aunque son buenas Espera, ya abrí, vi que brilló algo, es mi imaginación ¿Dónde está brillando eso? A ver, sube Oh, no me digas que tengo que hacer un rompecabezas Esas cosas flotantes Esas cosas... ... son memorias Tal vez la siguiente es... ... detrás de esas ruedas Móvete Oh, ya, aquí está la magia Ah, ya le entendí esto ¿En serio? ¿Va a meter un cuadro a lo Mario 64? ¿Por qué se... ¿Por qué se está moviendo? Este niño está duro con las drogas, eh Y quisiera ir a tener algo así en mi casa para teletransportarme a otros lados ¿Estás escuchando pasos o son los míos? O ya creí... Uy, perdí... O ya creí... Por qué está muy callado aquí... PUTAAA Bebé, ¿por qué mierda te caes tú? Tienes que estar parado Nooo... ¿Por qué? porque... ahi esta, se arregló esa caja me iba a matar para donde voy a ver alumbreme ahi ya eh para donde porque se me ocurriría con la luz apagada ok aquí se escuchan muchos ruidos ay dios esto ya no es un juego feliz verdad a ver que para allá de seguro voy por el lado equivocado como es mi sana costumbre ok como que un montón de cajones en los árboles para empezar que mierda de los... aquí los árboles ya saben a donde van a acabar y ya ni hacen un esfuerzo por evitarlo si tan solo este niño saltara podría llegar a... ahí sin ningún problema a ver... acabo de decir porque siempre ya ando buggeando las cosas en vez de abrir todas las cosas esas voy y me salto no alcanza a ver pero... quien esta caminando? escucho voces eso no es bueno que es eso de ahi... ok el agua creo que es malo asi que evitaremos tocarla que hay por aca que hay allá de seguro ya esta la pieza no... esta muy tenso el ambiente ya no me esta gustando esto no me puedo subir aqui no entonces aqui oh my god yo estoy tenso y eso que todavia no me espantan como es eso posible estan los monstruos de apnesia aqui en serio? no 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 porque hay tambores porque hay tambores mierda osea que se parece al sombrerero loco delisimo ok confiamos en mi habiéndote al agua que estas andando asi? ah ya 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 corre 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 a ver a ver vamos a llevarnos a este cubito tu otra vez estoy escuchando el tambor joda agachate pero que es esto? que es? que eres tu? a ver tu eres un... que eres tu? un carrito? que es esto? no no se ve por lo que llevo el amigo drogadicto para mi todos son drogadictos cierto? a ver ahhh maldito lo he visto bótala te puedo llevar agachado? si ahi esta la otra pieza quitate ya no te quiero quiero mi pieza ok esto pensé que me iban a salir correteando algo asi pero creo que no ahhh deja de hacer ruidos maldito teddy ok aqui si tengo que hacerlo todo bien aqui no hay ninguna sillita con la cual pueda saltarme todo el proceso me estan preocupando los tambores que estoy escuchando aqui creo que ya se a donde llego si efectivamente llego aqui no 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 aqui mide aqui mide aqui mide es la voz de mami aqui en serio no quiero salir de aqui se estan escuchando cosas raras aqui se me voy a laggear de seguro otra vez si efectivamente se me laggea ni quisiera tanto aqui corre no me gustan los ruidos que estoy escuchando ah porque yo vengo y me asomo no me voy no quiero ningun susto ahorita me voy a acercar pero mejor no no creo que sea buena idea subete carajo corre 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 este lugar se siente... no dormimos aqui es demasiado mal falta una falta una esta edicion ha estado tranquilita no ha habido tantos sustos espero que no llame una porque si no me voy a asustar demasiado a ver me pregunta si... no pensaba que si me iba de reversa se regresaba la señora y todo por que escucho pasos siempre que entro a una nueva zona? ese truco no funciona si no hay ningun monstruo o correte no me saben? aunque estoy empezando a creer que ahora si va a haber un... que es eso? no me digas que ahora si hay alguien en correte no ahhh a ver ponte aqui esa cosa que esta ahi enfrente no me da mucha confianza que digamos no evitemos eso por ahora que es lo que estoy buscando esta aqui atras sube ya tuve malas experiencias con que ahorita saliendo de esas cosas asi que no quiero mas que es eso? es un slender una cajita con una cabeza de un niño y una cajita musical lo cual indica que todo esta detras de esta cara hoy estoy tan loco y es una era una cosita para abrir y yo es que desde lejos si se van hasta aca parece una cara perfectamente podría ser una cara pero bueno ya no mas de mis drogadicciones vamos por la pieza que se esta moviendo alla afuera? escucho pasos por todos lados ah puta 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 hija quien esta aca arriba y no puedo no me dejan subir de hecho no estoy tan seguro de querer subir pero a ver no hay nadie malditas no esperate no quiero buggear nada ya ahhh malditas botitas ahhh sal de aqui uuu ven paca ahhh dios ya empezamos ya empezamos con las cosas que son de ruido no ya no quiero mas botas fantasmas estoy escuchando ruidos atras de mi no se porque que? oh perate 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 que es eso? no regresa debajo de la cama esta viniendo? en serio esta viniendo? sigue ahi? no esa madre creo que fue la primer cosa que vi en la cocina la sombrita y cuando iba media cocina que me empezaron a gritar ah tengo que ir por donde pinche si escucho? siento como que va a venir voy a abrir esa puerta y va a estar ahi justo detras a ver te puedo llevar a ti a ver eres muy grande y muy lenta de llevar pero no importa ahi esta sal no esperate a ver soy malo haciendo esto de las mudanzas cierto? a ver no tires la puerta no lo que ya esta cosa no pasa que me puedo llevar antes para abrir la puerta de aca? a ver esta cerrado mas encima no me dices que es por afuera por donde esta el amigo monstruo no o desde aqui? ahi 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 ahhh purita es que no esta aqui detras vamos teddy tu me cubri gracias de todo mal oh dios hay un hallito debajo de la cama nos vemos por ahi estoy escuchando putos ruidos los cuales no me dan mucha confian no 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 que esta pasando aqui dios ya guarda maldito juego esta guardando pero a ver aqui hay algo haz lo que tengas que hacer y vete de aqui puta se me esta laggeando y no se ni para a ver tengo que cerrar aqui a ver ahi esta gira 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 va a venir con un screamer esta cosa de seguro que es eso que trae? creo que trae el recuerdo precisamente puta vamos ahora es dificil hacer esta cuenta por poquito espacio trae para aca trae para aca ahora el problema va a ser encontrar el camino de vuelta creo que es por aca y estoy escuchando una musica que no me esta gustando mucho que es eso? brilla y escucho una musica medio un triangulo un triangulo? ok de seguro me salte algo vamos tirados sin luz pero tirados un triangulo de donde? carajo de puta de donde va a sacar un triangulo? no sube que es esto? es un cajón espa silent si lo tengo a subir este dedito para mover? no solo me puedo subir tiene algo ahi? no, no tiene nada a ver ahi esta de woob 4 subeo por hacer esto de okey boogiear las cosas donde estará el puto triangulo? aquí? aqui me puede subir otra vez donde esta? En el agua sé que no está Porque supongo que la pinche agua Me va a matar ¿Por dónde de mierda va a pasar aquí? Oh, a ver, vamos a ver si Podemos hacer mis magias Ah, a ver, espérate ¿Con cuál? Ah, claro que no A ver, me voy a regresar por donde llegué Es lo más lógico Ah, pero deja de caerte Aquí se van a escuchar un otro Guau, de seguro A ver, aquí me van a caer Otras putas A ver, tengo una araña aquí abajo ¿Qué es esto? Son tipos comiendas a los bebés Y yo soy un bebé No es buena idea que digamos Espérate Ah, no, es un árbol Eh, pero aquí no puedo subir ¿O cómo? Sube Sube, puta Ya me atoré Estoy... Sí, estaba parado A ver ¿Por dónde puedo subir? Es por acá, sí, sí Porque ya me guardo Pero no hay nada que pueda arrastrar hasta acá Ah, pero me salta otra cosa acá atrasito Si no voy a tener que hacer un cortecito Hasta que descubra cómo chingados puede salir de aquí Ok, no Yo estoy escuchando mi corazón mucho ¿Se guarda cada rato esta cosa? ¿Por la ventana? Ahora mal Esperen ¿Qué tal yo me había dado Más bien yo no que no había visto aquí afuera del monstruito? Y ahora está cerrado ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Si me tiro por el pozo ¿Qué pasará? ¿Me mataré? No, ni siquiera Ah Puto ciego ¿Por qué no? ¿Por qué no hubiese que ahí estaba el triángulo? Sería un maldito ciego Va a quedar un pinche video de media hora Trae la llave Corre, corre, corre No, 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 no No vienes por acá, ¿cierto? No, está viniendo por acá Corre, corre, corre ¿Ya se fue? Si, ya se fue Esa madre es el coco ¿Qué chingados es esa cosa? Si lo tengo que estar evitando Estoy perdido Ya se me va evitando cosas Aquí si voy a ir agachadito No quiero ir con la luz ni nada Porque si es de evitarlo Me va a ver Yo me conozco y sé que va a ver Y aparentemente llegué muy rápido de la salida Yo creo que hay más camino Pero olvídenla No quiero más cosas raras No, 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 no Viene, 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 viene Viene, está viniendo No, 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 no Mete, mete, mete aquí Oh, lo ven, ahí está A ver No, 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 no No quiero morir Me está campeando la salida Vete ¿Qué carajo? ¿Es un árbol asesino mutante? ¿O qué? No, carajo No, no, no Me está viendo Me está viendo Oye, le estoy viendo a él Necesito que se vaya Pero no se quiere ir ¿Por qué no te quieres ir? Vamos a darle Tres segundos más Y ya salgo ¿Ya se fue? Ya lo bugué Puta Es en serio Ya, ya, ya No, ya Creadores de juegos Sigue ahí atorando No, ¿dónde está? Ah, la mierda Me voy por este lado Está llegando ¿Dónde está llegando acá? Creadores de videojuegos Ya saben Si quieren Alguien que te esté Que se pueda buggear Llámenme No cobro caro Ok, esto No sé para qué sirve No lo puedo mover Si viene el monstruito Me va a comer Porque tampoco Puedo pasar por acá Ah, no se puede pasar Siento que me va a pasar Algo allá atrás Ah, me espantó esta cosa Claramente Esto es el monstruito Y este soy yo Estoy como que Huyendo Como maldita niña Así que voy a poner A beber alcohol Y a olvidar Todos mis problemas Los cuales no se rompen Debí pasar por allá atrás Creo Son muchos niños Encerrados en un baúl Y una guillotina Sonó Dice ¿Quién está tocando? Sonó a prejuicio Y nada bueno Está guardando ¿Por qué se está guardando? Ah, yo creo que ya Lo voy dejando Por aquí ya Yo, 20 minutos Grabados Espera Hay algo brilloso Vamos por lo brilloso Y ya corta esto Corre Ah, es aquí Pero ¿Quién está tocando? Es en mi casa Apuesto a que esta es la llave que necesito por ahí atrás Y yo pensando que era la misma llave que estoy utilizando ahorita ¿Por qué hay música de tanto suspenso? Métete aquí No, ¿Quién viene? Lo ven, ahí va caminando, ahí va caminando Espérate a que se vaya Y ahora como voy a ir a regresar a la puerta de detrás Salta Pinche bebé Eduardo Tú solo Camina Vamos que quiero hacer un video por cada recuerdo Pero cada vez se van poniendo más estrictos Si yo llegué por ahí Supongo que tengo que dar la pinche vuelta por acá Que no me salgo por atrás Porque si no me va a espantar ¿Me viene? No, estoy loco yo ya Puta, está saliendo No, me va a agarrar No, me va a agarrar Me va a espantar ¿Dónde está? Y no se ha guardado como para dejarlo aquí No lo veas No lo veas Es como Slender Si no lo ves no existe Pero puta madre ¿Dónde está? ¿En dónde guardo? Yo voy a salir corriendo Corre Espérate, pero voy con la llave en la mano Lo malo es que Es que ya se pésimo orientándome Y ahora no voy a encontrar la puerta Puta, deja de atorarte ¿Dónde está la pinche puerta? Para empezar, ¿de dónde llegué yo? ¿Qué es eso? Aquí hay otro dibujo, a ver qué dice Monstrito, yo en el bosque con este cajón Oh, la luz Está en el agua, así que Puta, no voy para allá Ah, ya me ubiqué Pero estoy totalmente del otro lado Oh, ¿puedo pasar por aquí? Dime que sí, dime que no puedo No, no puedo y es por allá Bueno, mientras que nuestro amigote no venga Todo estará bien Primero, por primera vez quiero ir sin luz en un juego Eso ya es raro ¿Qué es esto? Creo que de aquí llegué O me regreso a la casa Soy yo con una careta triste Y el monstruito ahí de atrás Llegando No, ¿pero cómo? ¿Regresé aquí, en serio? Eh, para allá definitivamente no es ¿Para dónde, carajo? Si no, yo creo que me regreso a un punto ¿De dónde guardé? Y lo dejo hasta ahí Porque no quiero saber ¿Qué va a hacer si me agarra? Yo por aquí no hay posibilidad De regresar, no Puedo escalar un... Olvidarlo Es que esas tablas no las puedo agarrar Así que, bueno Yo me voy despidiendo Que sí, efectivamente Sí que es un video de pinche media hora Así que Google Game se despide Nada más dejen, llevo el punto de guardado Estas tablas... No, no las... Ok, sí las puedo ver Pero bueno, no importa Yo me regreso Ok, se guarda aquí Otra vez no están hablando Ahí está, guardando Ahora sí Google Game se despide Nos vemos en la siguiente Perdón por el video tan largo Pero bueno Chau ¡Gracias! ¡Gracias!